En este instante está Nelson Sorto, nos da detalles, dónde y las causas del mismo Nelson Sorto. Este es un informe especial. Gracias, licenciado. Buenos días, buenos días. Licenciado Eduardo Maldonado, es en Aldea Cerro Grande, aquí una casita de madera se ha quemado por completo. Han llegado los bomberos, los vecinos han auxiliado a esta familia en esta casa de madera. Vea usted que todavía los cuartones, los pedazos de madera están encendidos, llama ahí en este sector. Y están los bomberos aún sofocando las llamas acá en este sector, aquí es Cerro Grande, ¿verdad hermano? Es sector 1, el Guanábano. ¿Sector 1? Sí, fíjese. ¿Quiénes son las familias que viven acá? Mira, aquí viven 6 personas, viven 3 niños y los adultos, hay un viejito que también vive aquí. ¿Cómo se registra este incendio? Mira hermano, nosotros cuando venimos ya estaba porque ya trabajan en crematoria, las familias de aquí. Para hacer esta casa son pedazos de madera que traen de crematorio. Entonces, ellos para volver a hacer esto, hermano, está difícil. Tal vez hay personas de buen corazón de que le puedan echar la mano a esta familia, ¿verdad? Porque mire, todo esto que usted mire aquí es de crematorio. Esto es una extrema pobreza realmente. Mire, todo es un pedazo de crematorio que viene de aquí, mire. Pedazos de playbito que tenemos armado, mire. Entonces, tal vez hay alguna persona de buen corazón, el señor Maldonado, que tal vez le eche la mano a estas personas. Para que ellos para conseguir 100 lempiras aquí es difícil. ¿Y ellos estaban en el crematorio trabajando cuando se incendió la casa? Rompiendo bolsas allá. ¿No se sabe cómo inicia el fuego acá? No, no, no se sabe. Porque como aquí usted sabe que cocina uno con leña, jueguitos de eso. Y alguna brasa cayó y se agarró a la rueda. Veo que hay cables del tendido eléctrico. ¿Había sistema eléctrico acá? Sí, de ahí venía, pero de ahí no creo que haya sido, porque el alabriado no se quemó. Fue adentro. ¿Cómo ha sido algo que dejaron ellos ahí? La ropita, mire, está ahí toda, mire. La camita, quedaron en nada. ¿Cómo se llaman ellos? Fíjense que el nombre de ella no sé, por allá está llorando ella, mire. Este es un informe especial. Bueno, aquí vamos a... Mire el gato ahí, cómo quedó. Ese gato se quemó también. Vamos a ir rápidamente por acá. Ella la... ¿Cuál es el nombre de ella? Wendy Yacquelin Martínez. Wendy Yacquelin Martínez. ¿Quién más viven con ella acá? Solo ella y los dos niños. ¿Cuál es el nombre de sus hijos? Germán Giovanni. Germán. Germán Joel, quiero decir. Germán Joel, el mayor. Y él y Giovanni. ¿Ya le informaron a usted, doña Wendy, cómo se le quemó su casa? No. Sí, yo los vecinos me fueron a decir que yo estaba trabajando. Ese es un informe especial. Y ellos me fueron a decir que estaba prendida la cosita. ¿Dejó algo usted calentando en el fuego o no? No, yo dejé apagado todo. Siempre, como siempre, dejó apagado. Sí, pero bueno. ¿Cuántos son sus hijos? Dos. Un informe especial. Estas son cuatro personas, ¿verdad? Sí. Sí, mire este niño ahí, pobrecito. Bueno, lastimosamente se les ha quemado todo acá, en esta casa. Cuatro familias han quedado prácticamente sin nada. Oficial, ya prácticamente terminando esto. Mire, estamos todavía en la etapa de lo que es remoción y inframiento, ¿verdad? Y lamentando esa pérdida que ha habido, ¿verdad? Más que todo material. Pero como se lo dijimos al principio a su compañero, no han habido pérdidas humanas. No han habido personas lesionadas. Lesionadas, pero sí es bastante dificultoso el poder llegar hasta este lugar. ¿Ustedes son de la estación de acá de Carrizal? Del Carrizal, sí. ¿La número cuatro? La estación número cuatro. Muy bien, muchas gracias. Oficial del Cuerpo de Bomberos. Ya prácticamente en la etapa de enfriamiento, han controlado el fuego. Desafortunadamente para esta familia de cuatro personas, dos adultos, dos menores, se les ha quemado todo. La ropa, la comida, las camas. Bueno, lo que ellos podían tener. Ellos son pepenadores de aquí, del crematorio municipal. Ojalá que el mismo Coden, que el mismo Copeco, que las autoridades se proyecten inmediatamente con ellos ahí para poder reiniciar su vida. Porque han quedado absolutamente sin nada. En Nacay han quedado estas familias que tenían esta casita construida de madera, de pedazos de palo que ellos conseguían aquí mismo en el crematorio municipal. De lámina y la ropita que ellos conseguían aquí en este mismo sector. La traían para vestirse. Y algunas cosas que ellos creían que les podía servir, pues la traían para la casa. Pero no se sabe cómo se produjo este incendio. Nuestro informe completamente en directo desde el sector número uno, el Guanábano. En este incendio donde esta familia ha perdido completamente todo. Junto a don Jorge Richard Mejía, don Alan Francisco Velázquez Antunes. Retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Buenos días.